La UTV presenta un informe especial. De acuerdo con los expertos clínicos, la población debe mantener las medidas de bioseguridad a fin de evitar contagios por la viruela del mono, que ya suma tres casos positivos en el país y algunos casos sospechosos se encuentran en vigilancia sanitaria. No tenerla. La presencia de casos en el país era de esperarse, ya que teníamos reportes de que nuestros países vecinos, como Guatemala, Costa Rica, ellos ya estaban reportando. ¿Qué es nuestra recomendación a la población, a la comunidad universitaria? Pues las medidas que se deben de tomar contra esta enfermedad son las que hemos estado utilizando hasta los momentos. Las mismas, el distanciamiento social, el lavado de manos es muy importante, la higiene de las manos, el uso de alcohol, gel, agua y jabón, el uso de la mascarilla. El gobierno a través de la Secretaría de Salud ejecuta un plan de contingencia y se mantiene vigilante ante la viruela del mono. Y cuenta además con la unidad de telemedicina en el 911 para brindar orientación y dar seguimiento a casos sospechosos. Al tener la sospecha puede llamar al 911, estamos atendiendo las 24 horas. Tenemos un equipo de médicos de más de 70 médicos donde estamos preparados para atender a cualquier persona y sobre todo orientarlo. Darle primero si la persona está sospechando por medio de la clínica y darle el seguimiento hasta hacerle los exámenes pertinentes para que esta persona descarte la sospecha en el caso de que él haya tenido contacto con alguna persona que ha desarrollado la enfermedad. Desde la academia los expertos exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la alarma ante la presencia de la enfermedad en el país. Una manera de atenuar la preocupación en las personas es que si nosotros tenemos el mayor cuidado con las medidas de prevención, si las cumplimos, entonces probablemente tengamos menor riesgo. No es que por algún motivo no vayamos a estar, claro que sí, pero debemos estar conscientes de que esto existe, que ya lo tenemos en nuestra población, entonces que debemos de tomar y estar conscientes de poder realizar las medidas de prevención para disminuir el riesgo. La Organización Mundial de la Salud declaró en el mes de julio como emergencia de salud pública internacional el brote de viruela del mono, que ya afecta a más de 90 países en todo el mundo. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.